¿Qué tal amigos de Buenos Días Latino? Es para mí un verdadero placer presentarles a continuación a esta bella dama, esta bella chica. Es un nuevo talento que tenemos aquí en la Bahía de Tampa, pero tiene una larga trayectoria a pesar de su corta edad y queremos presentársela a todos ustedes porque aquí siempre queremos darle oportunidad y presentarles los talentos que tenemos aquí en la Florida Central a todos ustedes. Así que con muchísimo gusto les presento a Lili Acosta que nos visita hoy temprano aquí en Buenos Días Latino. ¿Cómo estás Lili? Muy bien, muchas gracias. Gracias por estar aquí con nosotros. Es un placer. Hablamos un poquito acerca de ti. Tengo entendido que hace escasamente unos siete meses que te encuentras aquí en el área de la Bahía de Tampa, pero procedes de Cuba donde tenías ya una extensa carrera como cantante y también como músico, como compositora, desde muy temprana edad. Así es. Cuéntanos un poquito. Bueno, comencé con la composición y con el canto, la tocada de instrumentos, diferentes instrumentos, como a los ocho años de hace tiempo. Desde los ocho años. Exacto. ¿De qué parte de Cuba eres? Mi querida Habana, La Habana, Habana Campo. De La Habana Campo. Entonces, dirías que tú naciste con este don de la música, ¿fue algo que nació en ti o simplemente tus padres dijeron, no, tienes que estudiar música porque esto es lo que queremos que tú hagas o fue algo que innato que tú tenías ya dentro de ti cuando naciste? Yo creo que Dios me regaló ese pedacito, ¿no? Porque en mi familia no hay ningún músico. Sí hay en las venas ya la tradición de la música porque mi familia, por parte de padres, tocan empíricamente, tocan varios tipos de instrumentos. Mi abuelo toqué tres, la guitarra, mi tío, todo un grupo multifacético, pero nadie estudió exactamente ni nadie me lo inculcó. Nació así como de la nada. ¿Y cómo fue tu comienzo allá en Cuba? Porque imagino que primero tuviste que estudiar. ¿Cómo fue que te abriste paso allá dentro de la música? ¿Fue difícil para una chica abrirse paso dentro de la industria de la música? Bueno, sí fue un poco difícil porque yo, la fatalidad geográfica a veces golpea en diferentes lugares y yo no exactamente vivía en la ciudad, vivía bastante alejada de lo urbano, de la zona urbana, pero se me dio la oportunidad de presentarme a las pruebas de talento que se hace para la Escuela Vocacional de Arte a los ocho años. Y bueno, a esa edad comencé, estuve desde cuarto grado hasta noveno y después hice el paso de nivel para la Escuela Nacional de Arte. Y estuve desde todo el pre-universitario hasta que me gradué con 19 años. O sea, una vida entera dedicada a la música y a la composición. ¿Es fácil componer canciones? Esa pregunta, yo diría que todo el que tiene un, no sé, algo que lo inspire puede hacerlo. Aunque admiro muchísimo a las personas que lo hacen y que me enorgullece, ¿no? Porque también, aunque uno nace con ese pedacito para escribir, siempre hay alguien que te inspira a eso. Pero sí, yo creo que lo pueden hacer varias personas. Pero a tu corta edad, tener esa capacidad de poder escribir canciones así basadas en experiencias tuyas, debe ser algo muy interesante, ¿no? Bueno, yo los invito a que me escuchen. Entonces, ¿las canciones tuyas son parte de tu vida? ¿Son anécdotas de que te han pasado a ti? Bueno, son anécdotas que le han pasado a mí y a varios que están al lado mío. Porque generalmente trato de escribir un poco más amplio, más abierto a cualquier tipo de edad, no solamente para la edad. Claro. Pero vamos a regresar a tu carrera. Entonces, empezaste allá en este concurso de talento, te escogieron. ¿Cuál fue el próximo paso de esto? ¿Empezaste a cantar ya en los medios de comunicación allá en Cuba, en la radio, en la televisión? No, allá de niña sí me presenté en algunos como en teatros, en lugares no televisivos, porque es el principio y siempre, ¿sabes? Es como para foguear más bien la carrera. Ya la parte televisiva y la parte un poco más profesional fue después de graduarme con el placer de haber estado con María Victoria Rodríguez en su grupo, con Pancho Amar, con Aceituna Sin Hueso, que tengo, dejé muchísimos amigos y fue el último que tocó el corazón, ¿no? Pero no te puedes ir sin cantarnos una canción porque trajiste tu guitarra. Mientes, cuando dices que me extrañas, mientes, miento, cuando digo no. Yo te quiero. Tanto mientes y me extrañas, que te amo, grito yo. Mentimos, pero así somos. Siento que hace años yo te quiero. Y es que sin ti la vida sonríe en cero, finge ese reflejo y veo que la sombra luce en ti, tan diferentes así son. Y es que hoy echo de menos tus besos, cambié la luna, pinté el alba de colores y me olvidaste. Y es que ya tatuaste olvido y silencio, borraste el cielo, mientras la lluvia de otoño me olvidaste. Y es que aún estoy pagando el dolor de tu regreso.